La Escuela Infantil de Fútbol Club Puebla Totolac estará de plácemes. Llegar a tres años de trabajo merece una celebración especial, para lo cual harán un torneo donde se invite equipos de la región para tener una convivencia deportiva. Así lo expresa el entrenador Juan Carrillo Eliosa. Claro, claro, la invitación para algunos equipos de fuera del estado que van a venir para el 14 de mayo, van a venir alrededor de 15 equipos, vamos a tener un cuadrangular y vamos a tener una convivencia después con dichos equipos. Ya habló de los logros que han tenido desde su puesta en marcha, entre ellos trofeos de primer lugar en su participación en torneos municipales, así como el incursionar en fútbol femenil. Tres años ya tenemos, tenemos alrededor de 14 campeonatos ya, con las categorías que tengo, son tres categorías o cuatro, ahora está integrándose la categoría femenil. Dijo que su escuela la inició con tan solo siete niños y actualmente ya trabaja con un grupo de 40 que señala que al ser filial del Club Puebla tienen la oportunidad de ser visoreados. Yo inicié con siete niños, ahora tengo alrededor de 40. ¿Y este futuro que se espera de cada uno de ellos, cuál es? Claro, bueno, pues lo que estamos buscando es que proyectemos a alguien a la primera división. ¿Tiene alguna relación directa con el equipo Puebla? Claro, claro, sí estamos trabajando con ellos, estamos trabajando, somos una filial de ahí. ¿Cómo los visorean o cuál es la atención que ellos tienen? Mire, ahorita no hemos tenido visorías porque todavía están un poco pequeños, pero para el otro mes que viene tenemos tres visorías para las tres categorías que tenemos. El torneo de convivencias se celebrará este sábado 14 de mayo en la cancha Zaragoza de Totolac a partir de las nueve de la mañana.